¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en este video vamos a hablar de la temporada 2 de las aventuras. Se podría decir que este es el primer reporte como hicimos en la temporada 1. En principio decirles que cada nivel requiere más experiencia a comparación de la temporada pasada. Por eso mismo van a notar que la cosa va más lenta. Para subir el nivel requiere dedicarle horas y horas a completar misiones. No hay más truco o secreto que ese. Puede servir que nos lleven a misiones de poder más alto si todavía nosotros no tenemos acceso. Pero tampoco crean que vamos a subir a nivel máximo de la noche a la mañana. Me estuvieron preguntando por equipos para usar en estas aventuras. Teniendo en cuenta el modificador de esta temporada que es el de corto alcance. Deberíamos centrarnos en armar equipos destinados al daño cuerpo a cuerpo con armas. O habilidades que se necesiten usar cerca del enemigo. Sigue siendo buena opción el equipo de Jess Nevada de fragmentos que vimos en la temporada 1. Diría que sí por lo menos al principio. Pero para las primeras misiones la verdad que tenemos bastante libertad en esta temporada. Como les digo por lo menos en las primeras no se nota tanto el tema de la penalización de daño. Una vez que empecemos a avanzar y juguemos misiones de poder más alto. Quizás se empiece a notar que el oso por ejemplo no rinde tanto. A no ser que los enemigos estén dentro del radio de las dos casillas. Me puedo llegar a equivocar pero si no mal recuerdo hace mucho tiempo vi que en cuanto a lo que es distancia. Dos casillas serían el equivalente a dos pisos. Ahora si buscamos armar algún equipo destinado a las habilidades. Y que no se vea afectado por el modificador de corto alcance. Deberíamos optar por alguna como onda de choque, tajo del dragón, torre de descargas o cualquier otra que sepamos que es necesario usarla cerca de los enemigos por ley. Para tener en cuenta la ventaja de equipo felices fiestas en caso de armar un equipo de estos. Básicamente lo que sea distancia o supere las dos casillas no va a terminar rindiendo como debería en esta temporada. Les comento lo que yo vengo haciendo desde ya decirles que esto no tiene por qué ser lo mejor. Cuando es alguna misión de daño sea acampamento, elimine y recolecta, montar el rayo, etc. Por ahora intento llevar lo que les comenté antes, un equipo full daño cuerpo a cuerpo. Con la ventaja de equipo al hijo de Barba Blake para ir consiguiendo patas de palo. Además de conseguir también cocos y las falas de cañón para hacer un desmadre. Creo que es de lo más útil teniendo en cuenta que no contamos con las mejores armas ni podemos ir comprando lo que nos gustaría. Y cuando veo alguna misión de recupera los datos o atlas simplemente voy con algún equipo de constructor para completarla como suelen llamarlo AFK. Con un equipo de estos y una o dos trampas empujadores es más que suficiente para estas primeras misiones por lo menos. Estas trampas son súper económicas a la hora de fabricarlas. Agregar que el constructor rey helado de comandante sería una excelente opción para usar en estas misiones. Pero lamentablemente tiene un error, no congela cuando los enemigos golpean a las estructuras afectadas por la base. Imagino o quiero creer que lo solucionarán antes de que termine esta temporada. Aún así con el Nox y el equipo de apoyo habitual no se sufre. Otra cosa para agregar que está relacionado a esto. Cuando intenten completar misiones con equipos de este tipo, si ven algún béisbolista por lo menos en recupera los datos, intenten eliminarlo. Lo que lanza la estructura causa daño a los datos por más que estos estén cubiertos. De momento me pasó esto siempre en recupera los datos. Para quien necesite materiales, no solo de construcción sino también de fabricación, puede tranquilamente optar por armar un equipo de farmeo, sea con Indiana Jess, Celtinio Fossil o cualquier otro. Y entrar en una misión solo para no molestar a nadie. En un rato van a conseguir cualquier cantidad de cosas, tranquilamente pueden abandonar sin completar el objetivo. No pierden nada de todo lo que consiguieron. También tener en cuenta llevar el artilugio o entrega de suministros en cualquier equipo. Por más que no parezca, en este modo de aventuras es súper útil. Esto último también se puede tener en cuenta para cuando vayan avanzando y quieran conseguir varias armas ya sea para usar o reciclar. Pueden entrar en misiones con un equipo para causar daño y hacer cofres de la tormenta. Una vez que agarran todas las recompensas del cofre, pueden abandonar y repetir el ciclo todas las veces que gusten. Así se pueden hacer con varias baterías activas, malaquita, pizca sombra, obsidiana, raciosol, etc. Siempre va a variar dependiendo el poder de la misión. Haciendo un súper resumen, para las primeras misiones iría que no se vuelvan muy locos en cuanto al equipo. A medida que avancen, tengan en cuenta el tema del modificador y armar un equipo más específico. También dependiendo las armas que vayan consiguiendo más adelante, pueden potenciar de una manera u otra con el equipo. Siempre tengan presente el tema del modificador de corto alcance. Y para mí lo que más puede rendir es el equipo de constructores para misiones a base de trampas estoneadoras. Así podemos repetir las misiones que dan experiencia de aventuras por dos. Obviamente para alguien que está a nivel bajo y no tiene acceso a misiones de poder muy alto, lo que más le va a rendir es que alguien de poder alto, que esté muy avanzado, le haga carrito en estas misiones de más poder. Para conseguir más experiencia por victoria. Pero bueno, no todo el mundo tiene contactos para eso. Aprovechemos esto para el chivo del servidor de Discord de nuestra comunidad. Ahí pueden encontrar el canal dedicado a las aventuras por si buscan equipo o algún consejo. Espero no estar olvidándome de nada, aunque lo más probable es que sí. Más adelante seguro traiga el segundo reporte. Decirles que a mí personalmente esta temporada no me causó tanta emoción como la primera. Por eso mismo no me he vuelto loco viciando. Para mí siguen siendo pocos los supercargadores que están dando. Aún así quiero llegar a nivel 50 para conseguir todos los que dan en esta temporada. Pero tampoco estoy desesperado por conseguirlos ya. No sé si seré el único, déjenme saber en los comentarios si también les pasa esto. Quizás no por este mismo motivo, pero por otra cosa. Ya saben que los voy a estar leyendo. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.